Vale, vale, pase por pareja, el único problema es que no tenemos red, es decir, voy a poner dos palos con cono y vamos a trabajar la percepción en parte más que nunca, porque te dije que el balón tiene que pasar por encima de los palos, vale, más o menos, es administrar y tal. Bueno, pues tal, se juega por pareja, igual que el gole hizo con los pies, tenemos dos porterías fondo, se consigue el punto, o consiguiendo que el balón bote dos veces el campo contrario, o metiéndolo por la portería directamente, vale. Bueno, va a ser una especie de liga, es decir, voy a jugar por pareja, voy a repartir, el campo grande es aquel, está la portería y gana el que gana en el último partido, vale, el método del partido va a ser, cada dos minutos cambios, o cuando un equipo llegue a siete goles, quita cambios y cambian todos tal cual esté la puntuación en ese momento, vale, también en este momento, con los pies o con la cabeza, vale, no hace falta que sea con... No, 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 sí, sí, no las puede pasar, son dos campos diferenciales. ¿Y no se va a variar? Por la cabeza, por la nota, vale, yo cometeo variación. Ah, vale, 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 vale. ¿Cuántos tokens? Tres tokens máximos por equipo, vale. Yo creo que este no existe como deportes, que juegan como... Sí, pero ¿cuándo? Sí, pero ¿cuándo? Sí, 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 la locura. Sí, 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 la locura. Sí, sí, el logo, sí, obvio, a ver. Sí, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alberto! ¡Alberto! Hay mucho más Alberto por aquí Yo creo que lo corregimos y ya se ha acabado Si, ahora lo han tirado con la media y... para mirar a la pantalla y lo ha hecho mucho yo lo haría, digo que yo creo que lo corregimos y ya se ha acabado De tal manera coinciden que van un 2-3, un 2-3, un 2-3 El 1 es que la cuestión era aquí yo el 2-3 era 1-2-3 pero por orden alfabético entonces siempre y ahora lo he borrado y lo he puesto de todo y por eso quiero comprobar y el tuyo yo creo que está bien porque es el 8 pero este es más o menos ¿Vale? ¡Vale! escuchamos un momento cuando se trata cuando se trata el pase continuito el que gana hace una el que siempre pasa una en la primera se mantiene la única y la última se mantiene la última se mantiene la última se mantiene y ahora se mantiene su apoyo Sí, podemos comer. Fernando, vamos, que no empieza. Son 10 minutos por tardar, el que llega es el que viene de cambio. 3, 2, 1, ¡ah! ¡Vamos! 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 ¡Vale,ports! ¡Vamos! ¡Vale,ports! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? ¡Carlo! A las 6 y cuarto, 6 y media y hasta 5. ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Qué hago! ¡Qué archona divina! ¡Vadre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!